¡Espera Altiz, conectados contigo! El batazo por el medio le llegó a Urbáez, el disparo primera, out en primera, buena recogida también por parte de José Marbolés. Hoy jugando en el Prado derecho, versátil jugador Brugán. La búsqueda rápidamente Maguire, el disparo primera, out en primera, pasión limitada, un grado más de actitud. Por tercera, filea muy bien de Los Santos y se produce el out por la vía 5-3, primer out de línea, con Erick González en el segundo lugar. Laicito, una línea suave ahí a las manos de Erick González para el segundo out de línea. José Manuel Valdés, del permiso que recibió de su organización, la media roda de Boston. Filea muy bien, Marmolejos, entró Leiva y se produce el out por la vía 31 para terminar la entrada. El pincheo en 3-2, afuera lo perdió la cuarta mala y Franchi va a primera con su base por bolas Inter. La jugada tiene 8-3. El batazo por el medio, la pelota dio la almohadilla y siguió de hit al Prado Central. Leiva a llegar Ángeles. El batazo leito por tercera, filea de Los Santos, el disparo tiene que ser la primera. Se produce el out por la vía 5-3, anotó en carrera Munguía. Hay remolcada para Bruján y las estrellas están ganando 3-0. Doble por tercera, filea de Los Santos, por la vía 5-3 para terminar la entrada que se va con dos carreras. Esta tercera entrada dispara a esto, me turno a ustedes. Natacha y de inmediato Maguire responde con este imparable hacia la línea de la derecha. Los leones colocan al primer corredor, bateador del episodio en las bases. Afuera lo perdió la cuarta mala y va a primera con su base por bolas. Pocó otra vez, el toque es bueno. La toma de Rosario, dispara primero y funciona el sacrificio. Así que avanzan los corredores a segunda y tercera. Protección para tu motor. Derecho lado, recibe a Sanó, que de inmediato da este palo en central, pero está dominado por Laureano. Allá las profundidades. Menso a mi central del Tisqueya, Juan Marichal. La hay a la red izquierda, ya le está esperando Juno Legg y la captura para el segundo out de línea. En 1 y 2. Fuente el batazo por tercera, buena jugada de Los Santos. Se levanta el disparo primera, out por la vía 5-3 para terminar la entrada. Duro el batazo de hit al Prado Central. Sencillo para Franchi Cordero. Línea entre el S-3, la bola pica y va hacia atrás. Eso va a permitir que Franchi pueda anotar. Ya está doblando de tercera, viene para la goma y Marmolejo está en segunda. Doble remolcador para José Marmolejo. Ahí están sus números de artista. Y de inmediato arranca la acción del quinto episodio. Buena jugada por parte de Urbáez. Ahí con el guante la pasó para sacar a un hombre rápido. Manebra y cierra. Un out cuando tocó también Mugía la busca el catcher ahí delante de él. Y se produce el out. Segundo out. Por el medio le llegó Erick González. El disparo primera, out por la vía 6-3. El rolling lento por primera. Filea Zanó, tiró al home play y llegó tarde. Anota en carrera Junio Legg, la segunda para Los Leones. Rodríguez está en primera. Golpeado Laureano. La pelota lo golpeó en la pierna. Así que ahora el escogido tiene corredores en primera y segunda con un out. Ole González falló para el play en el segundo y luego Ponche en el cuarto. Atrapado Laureano. Ahí lo están corriendo. Y va a regresar a tiempo. Ahora viene para la goma el corredor. Viene el disparo. Quieto en el home play. Se había ido ya para el plato. El corredor y el tirón. Seis. Señor. Adentro la tercera. Es la cuarta mala ya. La cuarta. Y Rosario es el batedor presidente Black. Edición limitada. El rolling por segunda. Fildea Urbáez. La vía 4-3. Se produce el primer out de Lini. Seguro. Shrey tirándolo al tercero y es ponchado. O sea, no. Lo ponchó para Tapia. Aquí viene Astro. Shrey tirándolo al tercero y es ponchado. Lo ponchó. El chino también es de Nueva York. La perdió el lanzador y esto va a permitir que se pase más o menos lejos. Campeones, Mauricio Váez. Batazo por el show. Buena jugada por parte de González. El disparo primera. Out en primera. El mago. Lento a la boca el cáncer. El disparo tiene que ser a primera. Y se produce el up por la vía 23. Avanzó Vález a segunda. En segunda Vález. Shrey tirándolo al tercero. Con tres picheos se lo llevó. El mago de las estrellas. Se fue Berroa. El batazo de hit al fraude derecho. Va por la tercera Berroa y va a llegar sin problemas. Funcionó la perfección el corrido y bateo. Y ese quinto iré. Línea de head al fraude derecho y se empató el juego. Cortó Bruján. Siguió para tercera el corredor. Junio Lake. Vale disparo el corredor y llegó. Va para segunda y llegó también. Hit remolcador para Héctor Rodríguez. La primera base desocupada, Franchi Cordero. Lo van a enviar a primera exacto. Cuatro malas de manera intencional. González. Aquí viene Fernández. Bajita el picheo. La cuarta mala. Y va a anotar en carrera Junior Lake. Y el escogido se va arriba. Un par de carreras. Batazo por segunda. Filea Valdés. Se fue por segundo un out. A primera. Quinto en primera. Viene también para la goma. El corredor viene el disparo y llegó. Franchi Cordero. Un corredor agresivo. Dos más para los leones. Trite tirándolo al tercero. Y es ponchado. Brujano. No tiene un homo en tres turnos. Fly que está buscando Marmolejos también. Receptor le llegó. Marmolejos. Y la captura para terminar la entrada. Está el Abelino. Y luego Junior Lake. Los tres de humanos seguros. Adelante José Antonio. Le llegó Valdés. El disparo primera. Quinto en primera. De cabeza llegó Maguire. Uy. Pelotazo ahora Abelino. Así que golpeado. Y va a primera. Y los leones tienen corredores en primera y tercera. Sinabrado Vizcaíno. El piconazo. La perdió el catch. Ahora sí viene para la goma Maguire. Ya notó. En segunda está Abelino. Se fue Abelino para tercera. El batazo de Fly entre el race. Entrefiel la pelota. Pique. Y va a ser nuestra base para Lane. Ya notó Abelino. Lane está llegando a segunda. Siguió para tercera. Y no hay disparo. Hay triple remolcador para Junior Lake. El batazo al Prado Central. Viene hacia adelante y la captura. Viene Lake para la goma. Viene el disparo al corredor. Y ya notó. Un tiro completamente desviado. X-Ride tirándolo al tercero. Y es punchado. El batazo por el short. Filea González. Por la vía 63. Segundo. Out del inicio. Y miren el trabajo que ha hecho. La tumbó Ramírez. Le quedó ahí mismo cerca. Se la pasó Marmolejos y se acabó el juego. Victoria para los Leones. Con anotación de 10 carreras por 4. Con un total de 11 imparables. Triunfo número 15 en la temporada. Y se acabó el juego. No se acabó el juego. No se acabó el juego. No se acabó el juego.